Aquí estamos una vez más transmitiendo, llegando de robar a Soriana Bueno, vinimos de agarrar víveres, vean todo lo que nos trajimos de Soriana Ahorita le damos otra pasada, pero estaba toda la gente como loca Tuvimos que accionar porque esto del huracán está con todo Aquí pueden ver que todavía sigue tirado todo el meneo Vamos a estar alrededor de una semana sin luz, sin agua, sin comunicación Así que estén al pendiente, estamos comunicando, peace